Ser historia con Nacho Ares Creo que sé cómo salir de aquí. He encontrado la forma. Las paredes de la celda son muy viejas y el aire húmedo ha reblandecido el hormigón. El salitre está oxidando el metal. Con un corta uñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior. Quizá hasta pueda llegar al tejado. ¿Y cómo ocultaremos el agujero? Podemos arrancar una... Lo hemos anunciado en las redes sociales durante estos días. Vamos a visitar en el cronovisor, en el bloque principal de nuestro programa de hoy, la prisión de Alcatraz, The Rock, La Roca, en la bahía de San Francisco, uno de los lugares míticos en la historia de las prisiones que aunque cerró sus puertas en el año 1963 por el elevado coste que tenía el mantenimiento de los presos que había en este lugar de máxima seguridad, pues ha sido el punto de inspiración de muchos artistas y también de grandes películas como la que escuchábamos ahora y lo seguimos haciendo de fondo un fragmento de la película La Fuga de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood. Como digo, este va a ser el tema principal de nuestro programa de hoy, en el cronovisor, junto con Jesús Callejo, pero como siempre habrá muchos más temas. Ser Historia, Dekem Anos, Fakiens Historia. Bienvenidos a Ser Historia. A pesar de haber cerrado sus puertas, como digo, en el año 1963, Alcatraz ha sido uno de esos referentes cuando se habla de un lugar prácticamente inaccesible desde fuera e insuperables las barreras que lo cerraban para los presos que había dentro. Sin embargo, habrá muchos temas más. Vamos a hablar de la historia de Pompeya, vamos a hablar también de las relaciones entre el cristianismo y el islam e inauguramos hoy una nueva sección dedicada a la historia de la música y cómo algunos discos han impactado en la historia contemporánea. Y también tendremos una protagonista muy, muy, muy especial, Diana Uribe. Ella tiene unos programas, unos podcasts de historia realmente alucinantes que queremos compartir, no solamente su trabajo, sino su figura de divulgación de la historia en el mundo hispanoamericano. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! ¡Si así es que yo hago! ¡Bienvenido a Ser Historia! Toma, qué efectos especiales que te ha pasado, Nacho. Efectos especiales me muera, que me he tragado una bolsa de helio. Toma, el helio este debe estar barato, ¿no? Qué voz, ¿y así va a ser todo el cronovisor? Espero que no, espero que no. Menos mal. Una broma de comienzo de programa, que no nos ha pillado el coronavirus todavía, ¿eh? No, no, no. A lo mejor sí, con esta voz no lo sé. ¡Y ojo, y ojo! Madre mía. Muy bien, pues lo dicho Jesús, hemos estado esta semana moviendo un poco el tema. Lo han acertado más o menos bien, a partir de las pistas que hemos dado. Alcatraz, comenzábamos el programa con un fragmento de la película de La Fuga de Alcatraz. Y que, bueno, pues quizás es uno de esos iconos, ¿no? Yo siempre he pensado, ¿no? Igual que los poemas que hay de presos en las celdas, etcétera, que siempre tendemos a idealizarnos, ¿no? Y a pensar, hay esos pobres hombres que están ahí metidos, pero bueno, algo habrán hecho, ¿no? También van a estar ahí, ¿no? Y sobre todo si estaban en Alcatraz. Claro. Eran los presos más peligrosos. Claro, veíamos la película con Clint Eastwood y mira qué tíos más guays, que no sé qué. Son los protagonistas y los héroes. Pero a jugar, ¿eh? Jugar con lo que tenía a las espaldas casi, ¿no? No, está claro. Y de hecho, la finalidad de esa prisión era para que no se escapara nadie. De alta seguridad. Porque todas las demás sí que tenían, bueno, pues algún antecedente, alguna intentona con mayor o menor éxito de fugas. Aquí presumían de que nadie se había escapado a lo largo de toda su historia. Estamos hablando de una historia de 29 años. Empieza a funcionar en 1934 y desaparece como tal, como prisión, en 1963, ¿vale? Entonces, durante esos 29 años, claro que hubo intentonas, de hecho hasta 14 intentos diferentes, con 36 prisioneros que lo intentaron. Algunos de ellos, evidentemente, lo de la famosa fuga de Alcatraz, que luego comentaremos. Pero ellos, cuando me refiero a ellos, me refiero a la prisión federal, me refiero a las autoridades de Estados Unidos, dijeron que nadie se había escapado vivo. Y aquí es donde entra ese misterio, ¿no? Porque de los tres que se escaparon en esta famosa fuga de Alcatraz de 1962, de esos tres nunca se supo nada. No aparecieron ni muertos ni vivos. Pero claro, el que no aparezcan muertos, que era lo lógico, porque lo normal es que te ahogues en la bahía de San Francisco. Sabes que la isla de Alcatraz está justo enfrente de la costa de la bahía de San Francisco. Más o menos hay unos 2,4 kilómetros. Es una isla solo de 2 kilómetros cuadrados. Bueno, una isla, es una roca. De hecho, ya sabes que es la roca, ¿no? Y siempre se pensó, bueno, si alguien logra salir de la isla, que ya raro, las corrientes, el frío, en fin, pues todo eso acabaría con el preso. Y de hecho, algunos, es verdad, que lo intentaron y acabaron flotando en las aguas. Pero es que de estos tres nunca se supo nada. Por lo tanto, ese mito de que nadie se podía escapar, bueno, vamos a dejarlo ahí un poco en el aire. Y luego te contaré determinados detalles, sobre todo de los hermanos Angling, que son dos de los que se escapan, porque parece que siguieron mandando flores por el cumpleaños de su madre. Bueno, pues todo eso es lo que hizo que Alcatraz adquiriera un poco el mito. El mito de una isla que nunca, no siempre fue prisión. Ahora ya sabes que es una especie de museo. Hay rutas guiadas tanto por el día como por la noche. Te cobran distinto precio. Si lo haces por la noche, tiene más morbo y te cobran 44 dólares. Pero todo indica de que esta isla, que en un principio fue como una guarnición militar, empezó a hacer agua, si nunca mejor dicho, precisamente por la mala infraestructura que tenía la construcción. Porque, no olvides de que estamos rodeados de agua marina y luego los fuertes vientos. Entonces todo esto, a lo largo de estos años, ya te digo, no fueron tantos años. Tantos años como prisión, cuidado. Esta es una isla que se redescubre, por cierto, por un oficial de marina español, por Juan Manuel Ayala, que mucha gente lo desconoce. Cuando hace una incursión por esta zona de California, pues además siguiendo las directrices del Virrey de Nuevo México. Él es el primero, el primer español, que entra en la bahía de San Francisco y por lo tanto el primer europeo. Por lo tanto, bueno, ya sabes que por entonces, en aquella época, en el siglo XVIII, estamos hablando de 1775, era zona totalmente hispana. Y todavía queda reflejado en algunos topónimos. Bueno, pues el hecho es que se convierte en algo mítico esta isla de Alcatraz, sobre todo cuando la convierten en prisión federal a partir de 1934. Y ya no solo por la isla, por las condiciones. Ahora te comentaré un poco cómo estaba estructurado los cuatro bloques. Incluso hay una celda con fantasmas. Sino también por los presos de renombre que llegaron allí. Y uno de los presos de renombre, como no, era Alcapone. Desde luego, a quien dedicaremos pronto un cronovisor. Pero fíjate, tengo aquí ya preparado el teclado para comenzar esta semana un nuevo viaje en el tiempo. ¿A dónde nos envías? Pues hombre, vamos a Alcatraz, como no. Y a la famosa fuga, porque ya digo que tiene muchos misterios. Y vamos a intentar desvelar algunos de ellos. Nos vamos al, ni más ni menos, una fecha yo creo que muy concreta. El 11 de junio de 1962. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, las celdas no son muy amplias. Estamos en una de ellas. Espero que con el cronovisor podamos salir de aquí también. Porque como nos quedemos aquí encerrados, vamos listos. Aquí lo difícil es que no nos vean. Pero bueno, tenemos aquí la capa de invisibilidad. Bueno, mira, estamos en el bloque B, ¿vale? Sabes que hay cuatro bloques. El bloque D es el más peligroso. No estamos dentro de los presos más peligrosos. Estamos en el bloque B de noche. En la noche del 11 de junio de 1962, como hemos dicho antes. Y estamos en una de las celdas. Entonces, en principio hay cuatro presos implicados en la fuga. Pero estamos en la de Frank Morris, uno de los presos más conocidos. Los otros eran los hermanos John y Clarence Anglin. Y el otro sería Alan West, que al final yo creo que le entró el medio escénico y decidió quedarse en su celdita tranquilamente y no escaparse. Pero bueno, nuestro cronovisor, como tenemos que ir a una de las celdas, nos hemos ido a la de Frank Morris. Entonces, bueno, previamente, que sepamos que esto no ocurre de la noche a la mañana. Ya llevaban tres meses planificándolo. ¿Cómo haciendo? Pues excavando túneles con cuchara, con lo que tenían, efectivamente, guardando la tierra. Con mucha paciencia. Con mucha paciencia también. Y mucha paciencia. Pero bueno, la verdad es que tiempo le sobra. Entonces, la imaginación también se activa en estos casos. Bueno, el hecho es que, para resumir, porque ya ves que incluso hay películas y tal, no vamos a entrar en muchos detalles. Pero bueno, estamos en la ceda de Frank Morris. Verás que ya ha hecho el agujero. Este agujero conduce directamente hasta el techo de la prisión. Allí hay un ventilador por donde van a intentar salir al tejado y justo por allí, pues intentar ya salir por el muro y llegar hasta el mar. Para eso, claro, una vez que llegan al mar, ¿y ahora qué hacen? Bueno, pues también se han provisto ni más ni menos que de 50 impermeables que lo han convertido o lo van a convertir en una bolsa. Una especie de balsa, mejor dicho, para poder llegar al sitio más cercano. El sitio más cercano que puede ser la Bahía de San Francisco o puede ser la Isla Ángel, que es donde luego se encontraron restos de esta balsa. Hecha, como ves, de una forma muy artesanal todo. Bueno, el hecho es que, aprovechando los conductos de ventilación de la celda, ahí se dieron cuenta, hace ya tiempo, estos presos, entre ellos Frank Morris, que, en fin, que el hormigón estaba ya bastante deteriorado, ¿no? Que tú, escarbando un poquillo, pues podías ir devastando poco a poco ese hormigón. Y tan poco a poco que durante tres meses, pues al final consiguieron hacer ese agujero. Ni qué decir tiene que los hermanos Anglin hicieron lo mismo. Y ni qué decir tiene que Alan West, en teoría, estaba haciendo lo mismo. Pero ya digo que le entró el miedo escénico o a saber, o que quiso vivir un poco más. Entonces, luego sirvió muy bien este preso, porque luego al FBI le estuvo contando, pues, todo este tipo de pormenores que no sirven ahora para explicar. Bueno, el hecho es que Frank Morris, para que no se note la fuga, construye, bueno, más bien realiza una especie de maniquí, la cabeza, con papel maché y con pelo de la barbería. Pone ahí un bultito en la cama, para que esas inspecciones nocturnas que se hacen, que vean que hay alguien. Que se hacía cada hora, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, para que veas que lo cuidaron todo. Entonces, bueno, pues ahí tienes la cabeza muy bien hecha, porque luego han salido fotografías y hemos visto que, la verdad, que eran bastante buenos haciendo este tipo de cosas. Ya digo qué tiempo tenían, con el papel de la barbería, con el papel, perdón, con el pelo de la barbería y con muchísimo material que habían ido recopilando. Bueno, el hecho es, por resumir, que los tres se encuentran al final en el techo y ahí es donde tienen que propiciar la huida, ¿no? A través del tejado y a través de este ventilador. Efectivamente, a la mañana siguiente, la mañana del 12 de junio del 62, cuando se efectúa el rutinario recuento, pues no aparece ninguno de esos tres presos. Están las cabezas aquí puestas, con ese pelo muy bien colocado y luego se ve el conducto por el que han escapado. Se quedan asombrados, como puede ser que durante tantos meses ningún guardia se hubiera percatado de esta fuga, porque en algún lado había que meter toda esta, bueno, más que tierra, pues todo ese hormigón, todo ese conglomerado. Pero bueno, lo hacían porque cada vez que salían al patio tenían sus lugares para depositar toda esa tierra. Bueno, lo tenían muy bien planificado. Conclusión, ¿por qué decimos que esto es un misterio? Evidentemente, el que haya visto la película, la fuga de Alcatraz, como Clint Eastwood, la película de Don Siegel, pues verá que el alcaide hace todo lo posible para perseguirles y sí que encuentran rastros de esta balsa en la Isla Ángel, que es donde se supone que llegan. Los tres, en principio, sobrevivirían, pero el alcaide no puede reconocer que en su prisión y bajo su mandato se haya podido escapar alguien. Entonces, da por concluida la investigación diciendo que se han ahogado, cosa que nunca aparecieron los cuerpos. Hasta 99 años después de que se produce una fuga, no se puede declarar oficialmente muerto a nadie. Fíjate, todavía hay tiempo para que aparezca. Bueno, el hecho, para resumir, ¿por qué pensamos, y gracias a este cronovisor tenemos una serie de indicios, de que se pudieron escapar? Primero, porque los hermanos Anglin cada aniversario le entregaban un ramo de flores a su madre. También es verdad que se lo pudiera haber encargado a cualquier otro familiar, a cualquier otro amigo. Pero justo cuando muere la madre en el año 1973, hay sospechas de que dos personas disfrazadas de mujeres aparecen allí, que nadie reconocía quién eran, porque ya habían pasado unos cuantos años desde la fuga, y corrió el rumor, o más bien la leyenda urbana, de que podían haber sido ellos disfrazados de esta guisa. Bueno, el hecho es cierto que durante mucho tiempo, incluso hubo gente que dijo que recibió cartas de estos presos, siempre quedó un poco la duda. Entonces, como quedó la duda, evidentemente vamos a sostener un poco la hipótesis, si quieres, más fascinante. Más romántica, ¿no? También de la huida. De haber escapado, efectivamente. Sí, porque incluso en la propia película, la película aparecen, por ejemplo, en la isla de Ángel, aparecen unos crisantemos, planta o flor, que no crece allí. Entonces dice, bueno, como esto no puede crecer aquí, aquí no ha podido estar nadie. Entonces, se tira el crisantemo como diciendo que no haya ningún tipo de prueba. Evidentemente, alguien tuvo que llevar los crisantemos allí. La Roca. Una isla prisión para los más malos. Lo peor de lo peor. Tenía un genio terrible que me hacía meterme en un lío tras otro. Al Capone, ametralladora Kelly, Doc Barker o el pajarero de Alcatraz, Robert Strauss. Todos fueron a parar a ella y todos soñaban con fugarse de allí. Pueden encerrar a una persona, pero no a su cerebro. La mayoría de los que lo intentaron fueron capturados o abatidos a disparos. Pero hay tres hombres que consiguen lo imposible. Su corazón va a mil, cada vez más rápido. Pasan mucho miedo. Es la mítica fuga de Alcatraz. Solían hacer un recuento cada hora. Así que, en realidad, ese era el tiempo que tenías para actuar. Jesús Callejo, crononauta. Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión, precisamente contando la historia de Alcatraz, de esas grandes celebridades del mundo del crimen que acabaron sus días o pasaron un tiempo, una temporada, en la prisión de Alcatraz, en La Roca, junto a la bahía de San Francisco. Y quizás esa extrema seguridad, esa inaccesibilidad, el hecho de que estuviera como un cúmulo de apestados en una isla, como cuando se les pone a todos en cuarentena, le dio cierto halo de misterio a Alcatraz. Hombre, el misterio lo tenía, teniendo en cuenta que la visión que tenía el ciudadano medio de Estados Unidos de aquellos, que era como un pudridero, donde la gente iba, los más malotes iban allá a morirse y prácticamente nunca se sabía nada de ellos. Es cierto que era una prisión, cuidado, allí no se ejecutaba a nadie. Hubo gente que murió por motines, por distintos intentos, pero no era un lugar donde se ejecutaba. Pero prácticamente el que iba a Alcatraz ya no volvía, y el que volvía, ya volvía en muy mal estado, como le pasó a Alcapone, por ejemplo, que ya vino totalmente deteriorado y prácticamente para morir. Entonces era como un lugar apartado. Tenía por una parte ese halo romántico, como diciendo a ver quién consigue escapar o no. Luego los rumores que salían desde allí, incluso eso, que eran una isla de alta seguridad, pero que sin embargo sí que hubo gente, como en este caso, que hemos contado, que pudo haberse escapado. Que, por cierto, fue el detonante para que al año siguiente se cerrara de una forma definitiva la prisión. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que había que hacer una reforma estructural tremenda, de más de 50 millones de dólares. Era muy costoso, además del mantenimiento de los presos. De hecho, era la cárcel más costosa para el Estado. ¿Por qué? Porque ahí, más o menos, estaba calculado unos 10 dólares diarios por preso, cuando en el resto de las prisiones de Estados Unidos eran 3. Claro, dices, ¿por qué? No tiene mucha lógica. Bueno, había presos, me quedarás creer, Nacho, que querían ir a la cárcel de Alcatraz, pedían voluntariamente ir, porque había una serie de ventajas y de beneficios y de privilegios que no tenían las demás cárceles. Primero se comía mucho mejor. ¿Por qué? A ver, ahí los alcaides se dieron cuenta de una cosa fundamental. Muchos de los motines procedían de que comías mal. Si tú comes mal, y luego se ha comprobado que eso es cierto, pues hace que seas mucho más alterable, que estés mucho más susceptible o irascible para cualquier cosa. O sea, dices, si comes bien, esa parte ya la tienes tranquila. Luego intentarás escaparte. Bueno, tú inténtalo. Pero por lo menos no te vas a fugar, o por lo menos por eso, por el mero hecho de que la comida es mala. Luego había una serie de privilegios muy interesantes. Por ejemplo, se les permitía jugar. Tenían un equipo de béisbol. Se les permitía tener una banda de música. De hecho, Al Capone, en la última etapa de su vida, tocaba el banjo. Ya me dirás. Eso no había en otras cárceles. Había, bueno, un personaje que sería para hacer un cronovisor, que era el que llamaban Struth el pajarero, el hombre de los pájaros en Alcatraz. Tenía en su celda unas jaulas porque criaba y cuidaba a pájaros, a gorriones, a canarios, que luego vendía porque tenía que ayudar a su madre. En fin, un personaje incuriosísimo. Muy entrañable. Un personaje que se hizo querer por los presos y también por el personal civil. Entonces, bueno, eso también era una rareza. Que te dejaran allí tener pájaros y que los criaran. Para él era una maravilla. De hecho, en la película de la fuga de Alcatraz de Clint Eastwood aparece uno de los presos que tiene como mascota un ratón. Que para él es como su perrito faldero. Bueno, ese tipo de cosas sí que se producían. Bueno, y más ventajas. Tú podías pintar si querías. Tenías ahí un caballete y dices, bueno, venga. Podías escribir. De hecho, este hombre, el pajarero, Robert Franklin Struth, escribió un par de libros desde la cárcel. Primeramente hablando de las enfermedades de los pájaros. Incluso también haciendo una historia de los presidios estadounidenses. Era una persona muy culta y dedicó todo ese tiempo para eso. Por eso era como muy querido. Intentaron siempre que saliera en libertad y no hubo forma. Y al final murió en la cárcel. No en esta. Murió en la cárcel de Springfield. Bueno, pues esas ventajas. ¿Cómo de los Simpsons? Claro, como de los Simpsons. Pero esta es la de Missouri. Y la de los Simpsons siempre nos hemos quedado. No sabemos dónde está. ¿Qué espíritu será? Eso es lo bueno que tienen los Simpsons. Es cierto. Y tú podías ver películas, por ejemplo, el fin de semana. Algo también insólito en cualquier otra prisión. Es verdad. Era muy dura. Es cierto. Porque dentro de esos cuatro bloques, el A, el B, el C y el D. El D era terrorífico. Y además, al final del pasillo del bloque D, estaba lo que llamaban el agujero de Hall. Cinco celdas que no veías la luz natural ni por asomo. Ahí es donde ya iban los más malotes, los que habían hecho alguna tontería o se habían enfrentado con los agentes o lo que fuera menester. Entonces, allí te tenían unos cuantos días muerto de asco. Nadie quería ir al agujero. Bueno, pues eso estaba en ese bloque D. Pero bueno, fuera de eso, ya digo. Incluso el código de silencio que se impuso al principio, no podían hablar entre los presos. Luego se fue relajando. Ya podías hablar en voz bajita. Entonces, eso es lo que hizo que, por una parte, fuera la prisión más cara, pero también un poco la prisión más deseada. También es verdad. Estamos contando lo bonito, ¿no? Luego había que convivir allí y estar día tras día. Pero bueno, pero sí es cierto que incluso los propios funcionarios tampoco querían. Había muchos funcionarios allí. Vivían familias con hijos y tal. Sí, que no era una isla cerrada. No, no. Con las cuatro paredes de la prisión, sino que había una parte donde vivían los presos y otra parte donde vivían los funcionarios y sus familias. Claro, tenían una biblioteca. ¿Sabes cuántos volúmenes tenía esa biblioteca? 15.000 libros. Ostras, o sea, es buena biblioteca. Mucha gente leía, no solo El Pajarero, sino otros cuantos también. Es decir, bueno, tenía por supuesto barbería. Tenían, aparte de eso, de la cocina. Tenían un hospital con buenos médicos. Porque, a ver, intentaban de que la gente les durara. Que no pensaran que allí iban solo para morir. Que muriera era por eso, porque ya tenía una enfermedad incurable. O sencillamente porque había intentado escaparse. Que es lo que pasó, por ejemplo, con la batalla de Alcatraz. Que también fue muy célebre. La famosa batalla de Alcatraz, que la llaman así, en mayo de 1946. Es por eso, porque intentaron hacer una fuga. Pero bueno, a campo armado allí, ¿no? Empezaron a disparar porque consiguieron armas. De hecho, murieron dos guardias. Murieron tres reclusos y hubo 11 heridos. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, es verdad, que formaban parte de la prisión. Pero era una prisión totalmente emblemática. Que si la estructura hubiera aguantado un poco más. Posiblemente Robert Kennedy, que era el fiscal general en aquel momento. Estamos hablando del año 1963. A lo mejor no lo hubiera cerrado. Pero los altos costes de mantenimiento impedían continuar. Bueno, y lo han convertido, en definitiva, en uno de esos iconos del cine, de la historia. Cada vez que hablamos de Alcapón y de otros grandes personajes. Y sobre todo de la película La Fuga de Alcatraz de finales de los años 70. Cuando realmente todos conocemos un poco la historia de este lugar. Que tiene sus sombras y sus luces. Sus momentos de apego. Sus momentos también un poco turbios. Como sucede con todas las cárceles y con todos los sitios. Este era el tema de nuestro cronovisor. Un poquito más corto de lo normal. Pero bueno, porque el programa está lleno de temas. Jesús Callejo, crononauta. Muchísimas gracias, una vez más, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Y dura menos, porque hemos logrado escaparnos antes de tiempo. Señor Dumas. Aquí el joven del que le hable. Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. España, al no haber podido entrar en la modernidad, por la profunda ruptura que tuvo en la época de la invasión napoleónica, continúa con una monarquía absoluta, totalmente autoritaria, con una de las formas, digamos, más fuertes de poder, mientras todos los demás países europeos se gastaron el siglo XIX en procesos de buscar regímenes parlamentarios, de buscar representaciones. Es un placer escuchar esta voz que he seguido yo durante muchísimos años. Quizá algunos de nuestros oyentes no la conozcan, pero es todo un referente, no solamente en nuestro país, en España, sino sobre todo en Hispanoamérica. Es la voz de Diana Uribe, ella es historiadora, es filósofa, lo comentábamos ahora en micrófono cerrado, un amigo común, Jordi Finazzi, que durante muchos años estuvo en el grupo Prisa en Sudamérica, me decía, tienes que entrevistar a Diana Uribe, que es como la Nacho Ares de Sudamérica. Y yo la corregí, digo, al contrario, yo seré la Diana Uribe de aquí, porque nunca podría alcanzar los logros que esta mujer fantástica ha logrado en el mundo de la divulgación histórica para tantos millones de personas en Hispanoamérica. Diana Uribe, bienvenida a Ser Historia. Hola, pues, muchas gracias. Encantada, absolutamente encantada de estar acá. Es un placer, como digo, y un orgullo tenerla aquí en este micrófono de Ser Historia. Nos une ese elemento común de la divulgación histórica. Lo hemos comentado muchas veces, nosotros llevamos aquí ya 11 años intentando hacer un poquito más de historia, como decimos siempre al final de la entrevista de todos nuestros invitados. La historia es algo apasionante, ¿verdad? Yo sé que usted quizás se decanta más por la historia contemporánea, la más cercana a nosotros. Yo soy egiptólogo, voy un poco más hacia atrás, aunque en el programa hablamos de todos los ámbitos de la historia, pero en cualquier caso la historia es fascinante. Para mí es absolutamente apasionante. Es apasionante, para mí es un tejido de pasiones, porque hay muchas cosas que uno no puede explicar si no entiende los elementos de la pasión que están involucrados. Por ejemplo, la guerra civil española, la guerra civil española sin las pasiones que desató. No la puedes entender, o sea, tú puedes entender las batallas, las posiciones políticas, lo que llevó a la confrontación, pero lo que en cada momento se sentían los republicanos y los nacionalistas por el proyecto de patria que tenían, solo lo explica la más profunda pasión. Es una cosa que desborda, digamos, simplemente la letra narrativa de lo que tuvo pasar allá. Y hay que verlo, como decimos siempre, con el horizonte del paso del tiempo. El historiador no se puede decantar, no puede quizás, puede tenerlo quizás en el ámbito más personal, expresar esas emociones o decantarse por un lado o con otro, pero hay que contar los datos tal y como fueron. Diana Uribe, lo quiero recomendar desde aquí, luego lo recordaremos, tiene una página web que es dianauribe.fm en donde van a encontrar todos los podcasts y la manera de contacto con ella. Diana, insisto, la pasión por la historia, usted es colombiana, nació en Bogotá, ¿cuándo le nace? ¿Cuándo le nace a usted? No solamente esa pasión por la historia, sino el hecho de intentar compartirla con los demás. Bueno, desde muy pequeña, yo siempre la sensación de que lo que pasaba en el mundo exterior tenía que ver con mi vida. Siempre tuve ese referente y mi padre tuvo mucho que ver con enlazarme con la historia y digamos cuando el hombre llegó a la luna, yo era muy pequeña, pero mi papá hizo toda una historia de por qué eso era muy importante, que por qué lo íbamos a recordar el resto de nuestras vidas, que por qué teníamos que estarnos viendo. Y a mí me quedó la idea de que todas esas cosas tenían que ver con mi vida. Yo estudié en el colegio, por ejemplo, la guerra de ciencias españolas me la estudié yo en el colegio sola, en bachillerato, a partir de una película que se llamaba Morir a Madrid. Y me encerré a estudiarla, pero si yo no tenía con quién compartirlo en ese colegio, pues en esa época yo era como muy nerd. Menos mal, era bastante necia, pero era muy nerd. Y entonces siempre fue una pasión, digamos, solitaria, o que podía compartir con pocas personas. Luego cuando entro a trabajar con los adolescentes y le empiezo a enseñar filosofía a ellos, en inglés algunas veces empecé a desarrollar una manera de comunicar las ideas y hacerlas entendibles. Esa experiencia docente fue lo que encaminó todo el trabajo medio de la historia hacia la pedagogía y hacia la docencia. Y luego ya empieza a volverse un camino de vida, digamos, ya de práctica a partir de la guerra del Golfo Pérsico. Porque a partir de la guerra del Golfo Pérsico, cuando la información estaba tan supremamente sesgada, le decían a uno, aquí vemos en las imágenes, y no se veía nada. Dice, pero ¿cómo nos van a decir qué se están viendo en las imágenes? Y lo que vemos son lucecitas verdes. Entonces, era tal, digamos, el sesgo de información que uno dice, ¿qué pasa cuando hay un sesgo de información tan grande a nivel global? ¿Cómo se defiende uno de un bombardeo de estos? Y empezamos a analizar, porque lo hicimos con mi esposo mucho tiempo, de patrás y de patrás y de patrás la historia, y empezamos a mirar cuáles eran los orígenes de esos conflictos, cuánto hace que los protagonistas hayan entrado en contacto, y cuando uno se mete con los árabes de patrás, pues se le aparece la escritura, las civilizaciones, las ciudades, el islam y el judaísmo, y luego fue el golpe de estado a Gorbachev, y entonces nos metimos con los varegos y los eslavos, y todo esto se hace en el externado, para la docencia universitaria. Además, uno de los ámbitos en donde usted también ha trabajado mucho, aparte de la radio, es un fenómeno que aquí en nuestro país, en España, no tiene mucho predicamento lo de los audiolibros en CDs, usted tiene una suerte de historia universal en varios CDs, es decir, usted se ha movido, Diana Uribe, a lo largo de las últimas décadas, en un amplio espectro de divulgación, lo que le ha permitido también llegar a muchísima gente, no solamente en Colombia, sino a otros muchos países de Sudamérica, de Hispanoamérica. Pues hay una cosa, Colombia es un país con una gran oralidad, la tradición oral entre nosotros es muy importante, y la radio ha sido, digamos, una de las cosas que los invitamos en el podcast, es escuchar la historia de la radio. La radio en Colombia ha sido un fenómeno, por las montañas, nos hacemos una geografía muy escarpada, a donde muchas veces no llegaban señales de ni siquiera de televisión, la radio siempre llegó a los lugares más apartados de Colombia, entonces hay una costumbre radial, y esa costumbre radial, y además la oralidad de nuestra cultura, hace que el trabajo que se hace oralmente, sea recibido de una manera muy natural. La gente se acostumbra a hacer paseos, viajes, y se va escuchando una serie, o se va escuchando un libro, y eso lo hacen las familias en los paseos, digamos, en su tiempo libre. Además, pues como yo trabajo con música, trabajo con cine, con literatura, con una cantidad de referentes con los cuales contextualizo las historias, a veces las cuento a través de la música, entonces eso lleva a la gente a mirar en diferentes tejidos el relato histórico. Es apasionante, porque según la estoy escuchando, claro, me veo muy reflejado, en su propio testimonio, mi experiencia aquí en nuestro país, en España, pues es parecida, yo he trabajado también mucho en televisión, sobre todo en radio, ahora comienzo un nuevo podcast, Podium Podcast, que es una plataforma del Grupo Prisa, dedicada única y exclusivamente al Antiguo Egipto, que se llama Dentro de la Pirámide. Y... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla eso! Me parece completamente delicioso. En definitiva, claro, yo siempre me he definido más que egiptólogo, como egipto loco, ¿no? Que es como mi gran pasión, ¿no? Por el mundo antiguo. Pero el hecho de... Imagino que usted lo habrá sentido también. Nosotros a veces grabamos el programa en diferentes ciudades en España o en diferentes pueblecitos, incluso en pueblecitos muy pequeños, desde donde nos llaman y nos invitan a hacerlo. Y la acogida, el recibimiento es muy grande, ¿no? Porque hoy, precisamente, usted lo comprobará también a través de su página, dianauribe.fm, es muy fácil llegar a través de Internet a mucha más gente, ¿no? Antes estaba la complicación de si conocías o no la emisora o si eras... Si tenías el dial, si tenías la hora de edición. Pero ahora es muy fácil llegar a muchísima gente y yo me imagino que usted tendrá ese feedback también, ¿no? De tantísima gente interesada, insisto, como decía al principio, en la historia. Sí, sobre todo a partir del podcast ha llegado mucha gente en América Latina. Y bueno, y en España misma, pero en América Latina, digamos, pasa como en la Navidad, cuando hicimos el programa de Navidad del año pasado, yo narré una Navidad que consideraba completamente colombiana, absolutamente local. Y no está que las mismas canciones que nosotros cantamos como nuestras, absolutamente nuestras, son igualmente mexicanas y son igualmente costarricenses. Y era una verdadera sorpresa ver cómo escribían de todas partes pensando que estaba narrando la Navidad de ellos y estaba narrando la mía. Entonces, eso ha sido... Eso ha sido muy bonito. Esa es la amplitud del espectro que da la red que le permite a uno que lo escuchen sin fronteras. Y aquí en Colombia, lo de los pueblecitos, ahorita estuve en un municipio del departamento de Antioquia, que queda una hora de Medellín, y fue increíble el recibimiento de la gente. Estaban tan absolutamente contentos de compartir la historia porque a la gente sí le interesa la historia y a la gente sí le interesa la cultura. Eso es una cosa que... Hay que ponerla en contacto con eso. O sea, la idea de que a la gente no le interesa la cultura y por lo tanto no se le ofrece. A la gente le gusta que la pongan en contacto porque la curiosidad y la gana de conocer el mundo es parte de la naturaleza humana. Y eso lo comprueba uno cuando va viajando y va contando historias y se va encontrando con la gente. Una vida fascinante. En este caso, Diana Uribe y yo compartimos nuestra pasión por la historia y la divulgación histórica. Insisto, hay una página web dianauribe.fm en donde van a encontrar todos los podcasts y todos los enlaces para poder seguir a esta maga de la radio, a esta maga de la divulgación histórica en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Diana Uribe, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Es un honor verdaderamente poder compartir esta pasión por la historia y esta pasión por la divulgación. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Lo hemos comentado muchas veces aquí, el mundo del arte no solamente es pintura, escultura y arquitectura, también es literatura, es fotografía, es cine y música. Y con la sección que comenzamos hoy dedicada a esos hitos de la historia de la música que han cambiado un poco el devenir de los acontecimientos o que han marcado en la sociedad pues momentos clave, queremos llenar un hueco en ese sentido y darle presencia y protagonismo a la historia de la música. Lo va a hacer Miguel Lázaro. Él es músico, él es el autor también de algunas de las músicas que hemos utilizado durante todas estas temporadas en ser historia y cuando me propuso hacer esta sección desde el minuto uno le dije que sí. En esta ocasión nos va a hacer viajar a los años 60, a Londres, Abbey Road, los Beatles, una historia increíble. Abbey Road fue el último disco de The Beatles en ser grabado aunque nadie imaginaba durante la grabación que iba a ocurrir así. Es el primer disco de pop masivo en incorporar un sintetizador, el MOOC modular, en juntar múltiples canciones para crear 16 minutos de la que para muchos es la mejor carabé de la historia, en inventar el concepto de pista oculta o hidden track y además tiene esa portada que pasó a la historia y que tantas y tantas locas teorías desató. Publicado el 26 de septiembre de 1969, este disco cumplió en el año 2019 50 años. 1969, el año en el que el hombre llegó a la luna, el año de Gustok, de Richard Nixon, de las protestas por la guerra de Vietnam, del primer episodio de Barrio Sésamo, cuya música claramente se inspiró en partes de Abbey Road, o de los crímenes de la familia Manson. Abbey Road es un disco que marca una línea de inspiración posterior en casi cada uno de sus temas y todos tienen su propia historia interna. El mítico disco de los de Liverpool comienza con Come Together, compuesta por George Lennon inicialmente para la campaña de Timothy Leary contra Ronald Reagan. Le sigue la preciosista Something de George Harrison, la locura de McCartney en Masked World Silver Hammer, el tema más caro del disco. Oh Darling, de nuevo de McCartney, donde renueva su obsesión por la música de los años 50. Octopus Garden, el único tema del disco y de los pocos temas compuestos por el batería Ringo Starr para The Beatles. Y llegamos así a I Want You, Sea So Heavy, casi ocho minutos de un viaje musical por viejos y nuevos estilos que termina con el primer uso de ruido blanco del sintetizador Mook de la historia en un repetitivo y lisérgico riff final que concluye bruscamente. Aquí es donde se levantaba la aguja y se daba la vuelta al disco y sonaba Here Comes the Sun que resulta ser el tema más escuchado de The Beatles en Spotify con más de 425 millones de reproducciones y eso que el catálogo de los Fast Four está disponible en streaming desde hace no demasiado tiempo. Here Comes the Sun es un tema de George Harrison ni de Lennon ni de McCartney. Tras Because de Lennon claramente inspirado en el claro de luna de Beethoven donde The Beatles se acercan armonías vocales elaboradas comienza el medley de 16 minutos ocho temas inicialmente inacabados que mágicamente terminaron teniendo sentido al juntarse El tema oculto o Hidden Track es el tema número 17 Her Majesty que no aparecía reflejado en ninguna parte ni en el libreto ni en la portada ni en la contraportada según la historia el ingeniero de sonido tenía órdenes de no desestimar ningún material de The Beatles así que decidió ponerlo al final tras bastantes segundos de silencio aunque la verdad esta historia suena un tanto increíble necesitaríamos un programa entero de Ser Historia para rememorar y explorar cada canción de Abbey Road en profundidad y para explicar el trasfondo y la influencia de cada una de ellas en la historia de la música pero sirva esta reseña para animar a nuestros oyentes a redescubrir un disco que 50 años después sigue sonando vigente y enérgico un clásico en el que The Beatles se sitúan en la cima de su creatividad y en el declive de su relación personal me quedaré para terminar con el detalle de que el último tema del último disco de The Beatles se llama The End el final y aparte de contener este solo de batería de Ringo que funda en los pocos segundos que dura la aparición de estilos baterísticos posteriores como el hard rock el heavy el rock progresivo etc en su frase final en la última frase del último disco de The Beatles la letra escrita por McCartney reza y al final el amor que tomas es igual al amor que das estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares esas calles se llenarían temprano con el traqueteo de los carros de ruedas con llantas de metal y sabemos que a lo largo de los años debieron de pasar miles y miles de ellos porque cincelaron este surco en la propia piedra y claro no solo había carros en la calle sabemos que los desperdicios de cocinas talleres e industrias y los residuos humanos también acababan aquí así que un día caluroso el olor debía de ser bastante fuerte pero para eso pusieron estos bloques de piedra para no mancharse los pies y además los romanos siendo romanos tenían un plan para todo si los funcionarios cumplían con su obligación mantendrían estas calles tan limpias como fuese humanamente posible comenzamos este nuevo bloque de ser historia lo hacemos escuchando a la historiadora Bethany Hughes una historiadora arqueóloga británica muy conocida por sus apariciones en documentales de televisión como estos últimos los últimos días de Pompeya en donde nos acerca a la realidad de una ciudad que como si fuera una suerte de cápsula del tiempo ha llegado hasta nosotros pues como si el reloj se hubiera detenido en algún momento del mes de octubre del año 79 y nosotros entráramos ahora en pleno siglo XXI pues intentando interpretar los materiales los objetos la presencia de esos cadáveres por debajo de las cenizas del volcán como digo una suerte de cápsula del tiempo maravillosa todo este contexto tan maravilloso que ha fascinado al ser humano desde prácticamente el siglo XVIII cuando se tuvo esos primeros conocimientos científicos de lo que había sido Herculano y Pompeya en las últimas semanas ha cobrado especial vida por un libro que tenemos sobre la mesa de esta máquina del tiempo de ser historia Un día en Pompeya Fernando Lillo bienvenido a Ser Historia Hola ¿qué tal? encantado Fernando Lillo es el autor de este libro publicado por Espasa Un día en Pompeya él es profesor de latín y de griego en un instituto nos atiende desde la cadena SER en Vigo también tiene una suerte de blog que ahora recordaremos cuál es el nombre para que podáis interactuar con él y disfrutéis de esas entradas que cada poco tiempo pone y nos acerca un poco a esa realidad del mundo de la antigua Roma Fernando hasta hace pocas fechas se creía que la explosión del volcán no había sido en octubre sino un poquito antes eso quizás también lo hemos comentado aquí en Ser Historia es uno de esos referentes que ha cambiado también un poco la manera de interpretar los restos de Pompeya Sí efectivamente ha habido unas últimas noticias de que la erupción que normalmente se fechaba en el 24 de agosto ha pasado al 24 de octubre pero yo no lo daría como definitivo porque hay otros investigadores que siguen manteniendo la fecha tradicional se ha hablado de un grafito que había en la pared pero da una fecha posterior a agosto pero no dice el año así que tampoco tenemos la seguridad absoluta de que haya sido en octubre siempre con Pompeya ojalá ahora que se está excavando mucho encontremos algún documento que inequívocamente nos diga la fecha exacta Fernando la verdad es que lo comentábamos ahora es como si el tiempo se hubiera detenido en un instante en concreto que eso para los historiadores y los arqueólogos es un escenario riquísimo para poder reconstruir la vida cotidiana como haces en tu libro Un día en Pompeya Efectivamente Pompeya nos ofrece una cantidad de información que no tendríamos de no ser por esta ciudad maravillosa que entra uno en ella y parece que se transforma en un romano de aquellos tiempos lo importante también no es solamente que se han conservado las casas las pinturas cosa que en otros sitios pues solo tenemos la planta y aquí puedes casi entrar en la mayoría de las casas sino que también hemos conservado las voces de esos pompeyanos escritas en la pared en grafito en pintadas y eso nos ayuda mucho también a comprender cuáles eran sus pensamientos pensamientos que bueno para eso tenemos quizá las fuentes escritas las fuentes literarias que nos hablan de esa historia propiamente documentada de la antigua Roma pero tú lo recreas muy bien en tu libro lo fascinante que tiene el estudio de los restos que han llegado hasta nosotros de Pompeya es precisamente esos instantes que en ocasiones podemos intuir momentos absolutamente cotidianos que se fueron bueno que fueron abruptamente cortados por la llegada del volcán si efectivamente en Pompeya puedes casi estar en el bar que sería o los restaurantes de comida rápida de aquella época las cauponae o termopolia y prácticamente ves que solo falta la vajilla que te pongan allí incluso puedes entrar en una tintorería y además ahora están reconstruyendo y poniendo también piezas originales en los contextos arqueológicos lo cual ayuda muchísimo a que el visitante no vea solamente la pared desnuda sino que se pueda meter en la vida de los pompeyanos de entonces y además lo que nos ofrece es un espectro social muy amplio tenemos desde el candidato Edil que pertenece a la alta sociedad desde los libertos que eran esclavos liberados pero que tenían algunos negocios como un panadero uno que se dedicaba a la lavandería pero tenemos también testimonios de esclavos de gente más desconocida de prostitutas es decir que Pompeya nos ofrece una visión muy global de lo que era el mundo romano en la vida cotidiana es asombroso que dos días antes de la erupción ningún habitante de Pompeya supiese todavía que estaban junto a un volcán activo no tenían idea de que estaban en peligro por eso hubo tantos muertos en Pompeya basándose en los 1.150 cadáveres encontrados hasta ahora se calcula que murieron hasta 3.000 personas pero no son cuerpos convertidos en piedra y tampoco escayolas antiguas cuando la gente de Pompeya murió sus cuerpos quedaron cubiertos de ceniza piedra pómez y otras eyecciones volcánicas con el tiempo los cadáveres se descompusieron dejando un hueco en excavaciones posteriores se rellenó ese hueco con yeso para crear con un nivel de detalle conmovedor una versión en escayola de los hombres mujeres y niños en el instante en que daban su último aliento escuchábamos un nuevo fragmento de este documental de televisión con Bethany Hughes hablándonos de Pompeya y además quizá uno de los aspectos más conmovedores de toda la historia que rodea a la destrucción de Pompeya y Arculano pues seguramente en el último tercio del año 79 de nuestra era es el elemento humano es decir no estamos delante simplemente de casas vacías de objetos de la vida cotidiana que es cierto que también transmiten esa sensación de humanidad y de normalización de la vida diaria sino que Fernando Lillo autor de este libro Un día en Pompeya ese elemento humano a partir de los modelos que han llegado hasta nosotros los de Escayola bueno pues hace que te conmuevas un poco más y que lo veas mucho más directo ¿no? Sí, es sorprendente que en Pompeya pues la gente cuando están los turistas visitando están hablando de sus cosas y tal pero cuando llegan ante uno de estos calcos ¿no? ante uno de estos yesos se callan se hace un silencio casi puedes pensar que uno está meditando sobre su propia mortalidad los tienen además ahora diseminados por varios lugares de Pompeya y prácticamente te vas a encontrar con alguno al visitar Pompeya los más espectaculares son un grupo de varias personas que se llama el huerto de los fugitivos donde están dramáticamente unas poses muy dramáticas al haber huido se levantaron y inmediatamente cayeron al suelo y quedaron en esa posición estos calcos ahora se están estudiando con mucha mayor precisión obtenemos mucha más información y también quiero añadir que dentro de ellos también hay restos humanos no solamente es el yeso sino que dentro en algunos tenemos los huesos de las propias personas fascinante la historia de Pompeya invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen a ella a través de este libro que ha publicado la editorial Espasa Un día en Pompeya cuyo autor Fernando Lillo que es profesor de griego y de latín iba a decir de romano y de latín allí en vivo y tiene un blog fantástico que lo quiero recomendar desde aquí el blog de Fernando Lillo Redonet lo buscáis así en Google y os va a aparecer con un montón de entradas como decía para acercarnos un poco de una manera muy divulgativa muy cercana el mundo de la antigüedad clásica Sí, también estoy ahora en Twitter e Instagram recuperando cosas del blog y añadiendo nuevas cosas Vamos a poner nuestra compañera Ana Caballero va a poner en las redes sociales los contactos las vías de contacto esas referencias de las redes sociales del propio Fernando Lillo Fernando lo dicho muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia A vosotros Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia La historia como nunca antes te la habían contado Disfruta de nuestros podcast cuando quieras en cadenaser.com Y si nos sigues en la aplicación de la SER estarás al día de novedades y publicaciones Ser Historia con Nacho Ares Islam y Cristianismo pertenecen a la misma familia de las llamadas religiones monoteístas y en ese sentido pues comparten ese rico patrimonio cultural ético religioso liberador pero al mismo tiempo también hay que reconocerlo de manera dialéctica comparten unas prácticas de intolerancia y de violencia poco imitables Al mismo tiempo como sucede en las mejores familias pues las relaciones han sido muy cordiales de colaboración de diálogo durante algún tiempo por ejemplo el caso de de Al-Andalus y en ese sentido pues hay que decir que tampoco han faltado enfrentamientos conflictos e incluso guerras la más destructiva de todas ellas la más larga sin duda ninguna fueron las cruzadas escuchamos al teólogo Juan José Tamayo en una conferencia que dio en 2018 en la Casa Árabe de Madrid en relación a los puntos en común y puntos que divergían un poco dos de las grandes religiones a partir de las cuales muchos de nosotros hemos crecido tanto en Occidente como otros en Oriente que son el cristianismo y el Islam la cultura del Islam sobre la mesa tengo un libro bastante atractivo sobre todo por la vorágine de noticias que hay alrededor de este tema en los últimos años el título es Cristianismo e Islam de Mahoma al siglo XXI una publicación realizada por Cátedra cuyo autor Francisco Martínez Hoyos ya nos atiende desde la cadena SER en Barcelona Francisco Martínez bienvenido a SER Historia Hola Nacho encantado de estar aquí lo escuchábamos ahora en las palabras de Juan José Tamayo hay muchos elementos en común alrededor del Islam del cristianismo usted a lo largo de su carrera como investigador como historiador ha trabajado infinidad de temas pero ha tenido especial interés también en ese mundo del cristianismo de izquierdas que en ocasiones también tiene esos puntos de conexión con el Islam en cualquier caso yo lo digo una vez más aquí yo como egiptólogo y paso muchísimos meses al cabo del año en Egipto conozco muy bien el mundo musulmán el mundo árabe yo creo que hay muchos más elementos que son los que nos unen que los que nos distancian si para empezar destacaría la creencia en Dios la tradición podríamos llamar judio cristiana que está también muy presente en el Islam y bueno solo hay que leer el Corán pues para que ver que las referencias elogiosas a personajes como Jesús María u otros pues son constantes además recuerdo que por ejemplo las menciones a la Virgen María en el Corán son muchísimo más numerosas que a otras mujeres de la familia del profeta de Mahoma para que veamos también esos elementos digo que crean un escenario diferente a lo que tradicionalmente hemos pensado del Islam desde nuestra perspectiva porque precisamente esos 7-8 siglos que estuvieron con nosotros pues nos han dado una base muy sólida para tener precisamente esos momentos esos puntos de conexión más allá de que luego todo acabó como el Rosario de la Aurora pero que en definitiva hay esos elementos de unión a partir de esa presencia musulmán en España durante la Edad Media la presencia musulmán en España es algo que se ha mitificado mucho por razones políticas tanto en un sentido como en otro yo en el libro intento huir de dos extremos porque lamentablemente en cuestiones históricas aquí en España muchas veces vamos por reacciones de péndulo hemos pasado de una idealización a crítica de la sociedad de las tres culturas sin ver que bueno que en esta sociedad también había espacio para la discriminación a hacer una crítica sin matices de Al-Andalus como si fuera poco menos que un totalitarismo nazi se ha hablado si me permite Francisco Martínez de la convivencia de esa normalización se ha pasado a la coexistencia que simplemente pues estaban unos aquí y otros allí y tampoco es lo que usted dice ni un extremo ni otro exacto porque a ver hay que ponerse en la época y no trasladar nuestros conceptos a tiempos antiguos por ejemplo cuando hablamos de tolerancia no hay que pensar en el concepto de tolerancia del siglo XXI sino situarlo en la época por ejemplo está claro que el califato de Córdoba quizá comparado con nosotros no sea tolerante pero comparado pues por ejemplo con los almorávides o los almohades sí es quizá uno de esos bueno pues de esas etiquetas que ha marcado un poco el devenir de la historiografía y en definitiva de cómo hemos sentido los españoles y muchos pueblos de occidente la presencia musulmana que lo hemos visto como ese elemento invasor ese elemento peligroso y del que hay que estar alerta por si vuelven claro la idea de que o sea que ha transmitido la la derecha más recalcitrante gente como Vox de que estamos a las puertas de una segunda invasión musulmana es francamente ridícula los musulmanes pues son gente gente como la o sea como cualquier otra y o sea porque haya una exigua minoría de fanáticos no tenemos que culparlos a todos simplemente son nuestros conciudadanos que nos los encontramos en el día a día yo siempre pongo el el mismo ejemplo no a mí me han llamado me han llegado a llamar por estos 11 años en ser historia de las 10 temporadas desde anti islámico cristianófobo me han llamado de todo no porque en muchas ocasiones yo creo que he puesto en valor o en las circunstancias de ese contexto en el que nos movemos pues la la realidad histórica y pensamos que quizás el cristianismo es la la panacea de absolutamente todo y vemos ese miedo ese peligro ese terrorismo esa violencia en en el islam y yo siempre pongo el mismo ejemplo dice hasta hace 20 años un poquito más en irlanda estaban a tiros los protestantes y los católicos yo una cosa que creo haber aprendido a lo largo de mi investigación es que no hay ninguna religión que sea per se ni progresista ni reaccionaria porque los textos sagrados y me refiero tanto a la biblia como al corán como a cualquier otro siempre son lo suficientemente complejos para admitir interpretaciones contrapuestas entonces más que de hablar de religiones que serían malas o buenas en esencia hablaría de interpretaciones hechas con amplitud de miras o con corteadas con corteadas de miras en su libro también lo comenta a lo largo del siglo XIX el orientalismo que es una tendencia cultural que se extiende por occidente pues esos viajes exóticos por oriente medio esas acuarelas esos dibujos de Petra esas semblanzas del Cairo de Amán en Jordania de Palmira en Siria nos acercaban una realidad pues absolutamente ensoñadora exótica un shock un shock cultural también por los contrastes que hay entre oriente y occidente y también de alguna manera ese orientalismo del XIX parece que ha marcado también el pensamiento que hoy tenemos de ver todo aquello como algo muy lejano muy exótico muy distante y al mismo tiempo pues muy maravilloso sí y es una lástima porque el orientalismo es básicamente una distorsión de la realidad el orientalismo no tiene nada que ver con cómo es realmente oriente cómo son realmente los musulmanes sino tiene que ver con nuestras propias fantasías y eso en realidad tiene que ver con un atributo muy humano que es que las personas cuando nos enfrentamos a realidades que no conocemos a realidades muy distintas pues o sea lo que hacemos para interpretarlas es recurrir a lo que ya conocemos por ejemplo Hernán Cortés cuando se encontró pues o sea con aquellos templos magníficos en México lo primero que se le ocurrió es decir que eran mezquitas porque utilizó el término que conocía las mezquitas musulmanas para definir algo totalmente nuevo en el siglo XIX pues o sea lo más cómodo pues o sea para los viajeros de la época era proyectar sus propias fantasías más que ver la realidad que tenían ante sus ojos para pasar del paradigma del anatema y del conflicto al diálogo y a la colaboración y al entendimiento y al encuentro yo creo que tienen que darse una serie de condiciones la primera es el paso del dios de la guerra al dios de la paz la segunda el paso del monoteísmo fundamentalista a un monoteísmo ético la tercera la recuperación de dos de las manifestaciones más bellas y más auténticas de ambas religiones que son la mística en el cristianismo el sufismo en el islam escuchábamos de nuevo al teólogo Juan José Tamayo hablando en una conferencia que dio en 2018 en la Casa Árabe en Madrid y que todos nuestros oyentes pueden encontrar en YouTube hablando como digo de esos elementos bueno que son comunes desde el punto de vista del cristianismo del islam de la cultura musulmana y también esos momentos esos aspectos más beligerantes de los dos porque Francisco Martínez Hoyos autor de este libro cristianismo e islam a lo largo de la historia tanto el cristianismo como el islam quizás nosotros como cristianos o pertenecientes a la cultura cristiana vemos la paja en el ojo ajeno pero no vemos la viga en el nuestro la violencia del cristianismo a lo largo de la historia también ha sido muy fuerte y es el mismo miedo que sienten ellos hacia nosotros cuando bueno pues cuando caminamos por las calles del Cairo o de otros lugares que nos ven con ese mismo recelo al que nosotros nos dirigimos a ellos claro porque aquí se mezclan muchas cosas factores religiosos factores políticos claro desde el punto de vista de un iraquí que ha visto como su país ha sido invadido y pues si estuviéramos nosotros en su lugar conseguiríamos pregunto distinguir entre los imperialistas occidentales y occidente como civilización es llamativo plantearse preguntas de una realidad casi idealizada o utópica la situación es la que es la verdad y hay que construirla a partir de los referentes que tenemos pero insisto en ambos lados es cierto Francisco que existen esos miedos y esos recelos claro es un factor de desconocimiento y que claro tiene tiene mucho que ver pues con la idea de cuando reduces al otro a una esencia la que sea pues lo conviertes en una abstracción y entonces no ves a la persona concreta pues con sus actuaciones concretas y y bueno con su humanidad concreta y luego otra otra cuestión es que tendemos en la sociedad occidental cuando hablamos de religión la que sea a equipararla sin más con fanatismo violencia y claro eso ocurre pues con el catolicismo o sea con el islam y o sea a ver cómo podría expresarlo si yo ahora hablo de que o sea hay o sea pongamos fanáticos islamistas que han hecho un atentado todo el mundo me escuchará pero si hablo por ejemplo de los místicos sufís pues sea muy difícil pues que encuentre un auditorio que me escuche porque eso no interesa con el cristianismo pasa ya igual se habla de la corrupción de la iglesia pero no se habla por ejemplo sobre los curas obreros entonces es tanto en un caso como en otro hay una visión de la religión simplista que no tiene en cuenta que los creyentes pueden ser reaccionarios o pueden no serlo que la misma religión puede ser capaz de lo peor pero también de lo mejor lo hemos comentado yo ya lo he comentado aquí tanto en ser historia como en otras intervenciones en la cadena ser por ejemplo que criticamos la iglesia como institución pero nos olvidamos por ejemplo que caritas es una institución que depende de la iglesia pertenece a la iglesia y el trabajo que hace a pie de calle con millones de personas pues realmente es encomiable es quizá la evangelización llevada a cabo de una manera brillante por lo menos quitando ese halo de misticismo de religiosidad el afán de hacer el bien al prójimo que es un poco lo que buscan en realidad todas las religiones usted decía ahora Francisco Martínez Hoyos autor de este libro Cristianismo e Islam publicado por Cátedra que quizá nos falta un poco de conocimiento del mundo árabe a mí me consta también por ejemplo que en los países musulmanes hay cierta animadversión a todos los elementos relacionados con el cristianismo lo hemos visto en muchas ocasiones cuando yo por ejemplo estoy harto de verlo en las tiendas de deportes o en las camisetas de fútbol que vemos en las calles de Egipto pues el escudo del fútbol tiene una cruz cristiana que pues aparece capada aparece una t aparece una línea horizontal una línea vertical porque es claro como que estuvieras aceptando un símbolo cristiano que nada tiene que ver con su cultura es el desconocimiento insisto que hay entre un punto de vista y el otro punto de vista y a mí siempre me ha llamado la atención que después de los árabes estar aquí pues lo que decíamos antes ocho siglos no voy a decir que se enseñe árabe en las escuelas porque los romanos tuvieron menos tiempo y aprendemos latín pero pero sí que es cierto que tendríamos que tener un conocimiento mayor de la cultura árabe a lo largo de la historia sí empezaré por un punto un punto crucial de lo que has dicho no tendríamos que extrañarnos desde que en los países árabes haya ese recelo hacia nosotros porque nuestra cultura nuestra civilización se ha presentado en sus países muchas veces por la fuerza y deja que te ponga un ejemplo aquí en España en 1808 tuvimos la invasión francesa eso ¿qué consecuencias tuvo? que para mucha gente los valores de la revolución francesa la libertad la igualdad la fraternidad fueran sinónimo de una invasión extranjera y eso hizo pues que el liberalismo en España costara más de aceptar los países árabes en cierta forma pasa algo muy semejante como como nuestras democracias se han impuesto en sus países muchas veces por la fuerza es humanamente comprensible que equiparen el concepto de democracia con el de imperialismo y esa equiparación es la que hay que romper desde luego y luego pues lo que comentabas pues sobre los ocho siglos que estuvieron en España a ver es obvio que nuestro pasado no puede entenderse sin las referencias musulmanas y una cosa que me gustaría plantear es que tendemos a pensar en términos de antagonismo la relación entre cristianos y musulmanes el fanatismo por ambos lados pero un historiador fallecido recientemente Trevor J. Dutton en un estudio que se publicó en cátedra mostraba cómo hubo musulmanes que volvieron a España tras la expulsión de los moriscos y bueno lo cierto es que fueron acogidos por sus vecinos cristianos bien o sea que no tendríamos que confundir la actitud de los monarcas o la actitud de los dirigentes de la iglesia de aquel tiempo con lo que pensaba el pueblo llano es una historia fascinante y me tiraría horas hablando con usted Francisco Martínez Hoyos autor de este libro cristianismo e islam pero bueno tenemos el tiempo que tenemos y yo creo que sirve un poco de base para incitar a muchos de los que nos escuchan que también nos escuchan muchos musulmanes porque me escribe muchísima gente desde Marruecos o desde Argelia o incluso marroquíes argelinos que viven en España y que lo escuchan porque tienen interés por la historia y por nuestra cultura pues lo que decía al principio son mayores los elementos que nos unen que los que nos distancian toda esa historia la podemos encontrar en este libro cristianismo e islam de Mahoma al siglo XXI publicado por la editorial Cátedra cuyo autor Francisco Martínez Hoyos nos ha atendido aquí en Ser Historia en los últimos minutos Francisco una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias Nacho ha sido un placer estar aquí hasta aquí el nuevo programa de Ser Historia volveremos en siete días y quería avisar quería avisar porque es algo que ha estado removiendo un poco las redes sociales en las últimas semanas Ser Historia ha aplazado las salidas que tenía durante el mes de marzo tanto en Roda de Isávena como la de Valladolid el próximo 26 de marzo jueves las dos han quedado aplazadas no canceladas aplazadas entonces bueno pues intentaremos seguir haciendo un poquito más de historia nos hemos visto envueltos en esa vorágine del coronavirus o de la coronahistaria como dicen algunos también y nosotros vamos a seguir intentando como digo trabajar para poder sacar cuanto antes esas salidas vamos a estar pendientes un poco también de lo que sucede a nuestro alrededor como siempre Fermín Agustí ha estado en la producción del programa José María Sendra los mandos de esta máquina del tiempo y Ana Caballero controlando como siempre las redes sociales delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares nos escuchamos aquí en Ser Historia en la cadena Ser la próxima semana hasta entonces la próxima semana la próxima semana la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!